Dime tu mejor enote Dime tu mejor enote Dime tu mejor enote Dime tu mejor enote Yo no quiero que me llores Y que si lo haces sea mi cama Dime tu mejor enote No quiero tu trama Pero si tu lloras Hazlo por favor mi cama Nunca lo hagas por mi Nada que yo pueda hacer por ti Dime tu mejor enote Dime tu mejor enote Quiero que sea un derroche Dame muchos besos de orche Dame tu mejor enote Dame tu mejor enote Dame tu mejor enote Dame tu mejor enote Dame los buenos días también Dame tu mejor enote Dame la comida Dame una niña también Dame tu mejor enote Dame tu mejor enote Dame tu mejor enote Dame tu mejor enote Gracias.